En este vídeo os voy a enseñar las nuevas recompensas que podéis reclamar totalmente gratis solamente en el día de hoy para el nuevo Call of Duty Modern Warfare 3 y para Warzone 2. Y bueno gente, en el día de hoy cuando estoy subiendo este vídeo, pues actualmente Activision está ahora mismo en directo en su canal de Twitch y en su canal de YouTube donde están retransmitiendo el evento oficial del nuevo Call of Duty Next. Donde en este evento para la gente no lo sepa van a revelar el nuevo Modern Warfare 3, también van a revelar el nuevo mapa de Warzone 2, el Warzone Mobile, etc. Pues en este stream gente están regalando nuevas recompensas totalmente gratis para todo el mundo que vaya a ver ese directo. Y las recompensas totalmente gratis que podemos obtener solamente viendo este stream son las siguientes. De primera gente obtendremos este amuleto totalmente gratis para cualquier arma, luego obtendremos esta tarjeta de visita, después obtendremos esta especie de emblema para nuestro perfil y ya por último obtendremos este blooping para un arma que aún no sabemos cuál es ya que es un arma del nuevo Modern Warfare 3. Y bueno gente, para poder reclamar estas recompensas totalmente gratis, primero de todo gente lo que tenemos que hacer es simplemente vincular nuestra cuenta de Activision a nuestra cuenta de Twitch o de YouTube. De primera gente, si queréis vincular vuestra cuenta de Twitch a Activision, lo que tenemos que hacer es simplemente acceder aquí a la página web de Activision, iniciamos sesión con nuestra cuenta y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente acceder aquí a nuestro perfil, nos dirigimos aquí al apartado aquí abajo de redes sociales y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente darle aquí a vincular nuestra cuenta de Twitch con Activision, iniciamos sesión o lo que nos pida y ahí ya lo tendremos vinculado sin problema. Y también gente, algo muy importante para la gente que veáis el stream en Twitch es que recordad reclamar los drops dentro de la plataforma, ya que hay mucha gente que veis el stream pero no reclamáis las recompensas. Para hacer esto gente lo que tenemos que hacer es simplemente dirigirnos aquí a la parte de drops y aquí os aparecerán las recompensas y os saldrá la opción encima de la recompensa que pondrá reclamar ahora. Así que tenéis que darle al botón de reclamar ahora y así ya lo tendréis ya disponible en vuestra cuenta de Activision y en Call of Duty. Y ya pues digo gente, para la gente que veáis el stream en YouTube lo que tenemos que hacer es simplemente dirigirnos aquí a la parte de configuración de nuestra cuenta de YouTube, nos accedemos aquí al apartado de servicios y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente como podéis observar aquí aparece la opción de Activision, le damos y lo mismo, aquí nos pedirá que iniciamos sesión con nuestra cuenta de Activision y ahí ya podemos tener vincular nuestra cuenta de Activision a YouTube y podemos ver el stream totalmente tranquilos en YouTube y ya podemos recibir las recompensas. Así cual chavales, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.